Música Ha ayudado a mucha gente y sin cobrar ni un quinto. Música Yo creo que tiene una magia para con los pacientes, para el trabajo que él hace. Música Un hombre polifacético, un hombre políglota y un hombre involucrado y gran conocedor de la cultura indígena de Chiapas. Música Me siento útil hacia la gente, sea en un plan, sea en otro plan. En la comunidad, que el agua potable, que escuelas, que cuestiones agrícolas. Yo quiero que sepan el mundo quién es Sergio Castro. Es un andalón, sin fronteras. Música 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 Música